Yo no estoy nada, y del polvo nací, pero tú me amas y moriste es por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Yo solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Tuyo soy.